Allí está el link en mi Twitter, a través de Imagen Multicast, y obviamente escucharlo a Juan Atié, director general y vicepresidente de ventas de TCL Latam en América Latina o TCL. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Gracias por tomar la llamada y el video. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Juan, lo primero a saber es, pues, ¿qué significa TCL o TCL en México? TCL, ya tienen una presencia, obviamente, muy obvia, y eso nos da lugar a la nueva incursión que están haciendo. ¿Pero qué es hoy y qué representa México? Bueno, México es uno de los mercados más importantes para nosotros en América Latina. Sin lugar a dudas y a nivel mundial, México se ha posicionado como un país que ha desarrollado grandes oportunidades en el negocio de telecomunicaciones. Y como bien lo comentas, aunque ya llevamos en el país algunos años con nuestras televisiones, ahora hacemos el lanzamiento de nuestros teléfonos celulares y estamos muy orgullosos de que México sea el primer país de Latinoamérica que lo lanza. Qué interesante. ¿De dónde es la compañía? Es decir, ¿dónde producen? La compañía es una compañía china. Todos los productos se producen allá. Tenemos más de 28 fábricas a nivel mundial, además de 22 centros de investigación y desarrollo. Es una compañía que está por cumplir 40 años y, aunque es poco conocida en México, en realidad es una compañía que ha avanzado muchísimo en el mercado de las telecomunicaciones en Asia, en Europa, y está fortaleciendo su presencia en América Latina. ¿Y todo está en China incluidos los centros de desarrollo o tienen en otras partes del mundo? Los centros de desarrollo están ubicados en varias partes del mundo. Tenemos uno en Irvine, California, que es lo más cerca que está en este lado del mundo. Pero parte de la idea de la compañía es desarrollar tecnología para crear una vida inteligente, para poder crear un ecosistema que te permita utilizar el teléfono celular como tu base, tu control remoto para todas las actividades que tengas que hacer y para poder conectar a todos tus dispositivos, ya sea televisiones, ya sea línea blanca, ya sea cualquiera de aquellos dispositivos que necesites conectar. Ese es parte del ecosistema que se está desarrollando. Claro. Ahora, pues bien, un mercado, evidentemente, como lo es de todo el mundo, pero diría que el mercado mexicano es grande, pero también es ampliamente competido. Están todos los jugadores relevantes. ¿Cuál es, digamos, la ventaja comparativa o la diferencia o la propuesta de valor que van a traer a México? Esa es una extraordinaria pregunta, Rodrigo, y gracias por hacerla. Somos una compañía que estamos acostumbrados a competir contra los grandes competidores que hay, no solamente en México, sino a nivel mundial. Es importante mencionarte que TCL es la compañía fabricante número uno de paneles de LCD para televisiones a nivel mundial. Somos la compañía número dos en participación de mercado para el tema de televisores. Y toda esa gran experiencia y todo ese gran desarrollo que hemos hecho en la parte de monitores, la vamos a llevar ahora a los teléfonos celulares bajo un eslogan de Display Greatness y llevar a hacer que todo el consumidor mexicano pueda experimentar una gran diferencia y sobre todo una gran experiencia en el uso y consumo de sus celulares. ¿Cuál será la estrategia? ¿Son teléfonos de gama alta? ¿Tienen en todas las gamas? ¿Cómo están, por un lado, del precio y la relación con los operadores, que es la clave en un mercado como el mexicano? Por supuesto, tenemos una gran relación con todos los operadores en México. Vamos a iniciar este proceso con Telcel y después iremos abriéndolo con el resto de los operadores. Es un producto que va desde los 4,899 pesos hasta los 13,000 pesos. Estamos ubicados en la gama media-alta. Además, agregando grandes características, tienen productos 4 cámaras, tecnología AMOLED en todos los dispositivos, grandes capacidades y la idea es ofrecerle al consumidor mexicano un gran producto a un precio muy accesible. Juan, ¿por qué escogieron a México como su mercado de apertura en América Latina? ¿Está Brasil, que es más grande? ¿O podrían haber empezado con un mercado más pequeño y luego ya entrar con la experiencia que ganan ahí al mercado mexicano? ¿Qué llevó a la decisión de entrar a México primero? Somos una compañía que ya tenemos varios años trabajando en México y hemos visto todas las oportunidades que se presentan aquí. Este es un mercado, como lo había comentado en el inicio, que tiene grandes expectativas y que está muy desarrollado en términos de tecnología. Bien lo comentas, todos los fabricantes tienen una participación pequeña o grande en el país y este es un país que tiene un tamaño perfecto para poder hacer este lanzamiento, además de adicionar que el producto se está lanzando en los Estados Unidos y además de otros países en Europa y en Asia. Este país para nosotros es muy importante en el desarrollo de la estrategia para América Latina y sin menospreciar a ningún país de América Latina, México sigue siendo la puerta de entrada para fabricantes como nosotros. Por supuesto. Ahora, digamos, ¿cómo ve TCL todo el tema de la tensión comercial que hay con Estados Unidos? Hemos visto lo que ha ocurrido con sanciones, situaciones que... Pues ayer justo el presidente Trump hablaba del decoupling con la economía china y esto evidentemente afecta a una empresa eventualmente como ustedes. No está ocurriendo porque no lo he leído por ningún lado, pero ahí está la amenaza. ¿Cómo se ve esta parte en donde a veces se empieza a desarrollar un ambiente, digamos, de sospecha bajo cualquier cosa que venga de China, particularmente obvio en Estados Unidos? Yo te diría que somos una empresa que trabajamos de manera muy abierta con todos los socios comerciales en todos los países del mundo. No tenemos una situación como la que mencionas. Simplemente mencionarte que nosotros tenemos presencia en Estados Unidos, en Europa y en otros países y que estamos operando mano a mano con todas las dependencias locales y con todos los socios comerciales, como el caso de Qualcomm, como el caso de Google, en donde trabajamos perfectamente en todos nuestros dispositivos. Por supuesto. Ahora, en otros países, pienso en Asia, ¿cómo les ha ido en participación de mercado? Es decir, ¿cómo darse una idea de lo que esperan en América Latina y en México, viendo cómo están justamente en geografías en donde ya están más afincados con los teléfonos? Mira, por darte algún ejemplo, en Europa somos el participante número 5 en el negocio de telefonía celular. Y insisto, aunque hemos manejado algunas otras marcas en el pasado, ahora el enfoque es posicionarnos del lado de teléfonos inteligentes. Y tenemos una buena participación en Asia que nos sigue haciendo y desarrollando. Somos uno de los fabricantes más grandes de teléfonos móviles en el mundo. Fabricando nuestros propios dispositivos y fabricando dispositivos para marcas privadas. Claro. ¿Cuántos producen anualmente, actualmente? Mira, el volumen está cercano a los 10, 20 millones de celulares al año. Somos una empresa que seguimos desarrollando tecnología y seguimos participando de manera importante en poder ofrecerle a todos nuestros consumidores productos que realmente se vayan a poder ofrecer una gran experiencia. Ahora, ya me decías que su cabeza de playa es Telcel, que evidentemente es el jugador más grande en México, en América Latina. Los consumidores, la manera más accesible de poder participar con ellos. Pero sí, el desarrollo es que la gente nos conozca, que la gente entienda lo que somos como marca y el gran producto y sobre todo la gran experiencia que pueden recibir de parte de nosotros. Pues qué interesante, Juan. Bienvenidos al mercado mexicano en materia de celular. Porque como ya dices, pues tienen amplia presencia en México en el tema de las pantallas. Pero sobre todo, pues yo creo que siempre tener más jugadores es positivo para los consumidores y eso sin duda es bueno. Y sobre todo, llegar en un momento de profunda recesión, pues no es un tema menor. Supongo que ya lo tenían planteado y bueno, pues siguen ejecutando lo que ya tenían proyectado. Aunque parezca extraño, este es un gran momento para nosotros. Creemos en el mercado mexicano. Hay grandes oportunidades. El hecho de que la gente esté haciendo trabajo en casa, el hecho de que la gente esté haciendo escuela en casa, el hecho de que la gente necesite conectividad, el hecho de que la gente necesite productos como routers, como tabletas, como los celulares, se convierte en una oportunidad de oro para nosotros para poder ofrecer los mejores productos al mercado mexicano. Muchas gracias, Juan. Rodrigo, al contrario, muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Juan Natié, el director general y vicepresidente de ventas para TCL en América Latina.